Bueno, primero, buenos días a todos. Tenemos poco tiempo, entonces voy a ir bastante rápido, pero aún así, sí deciros que las presentaciones se van a enviar, con lo cual lo vais a poder ver con más calma luego en los laboratorios y por lo tanto, pues cualquier duda, ya sabéis que nos mandáis por e-mail todas vuestras consultas, que trataremos siempre de contestároslas. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Normalmente, lo que sí que a mí me gusta insistir, y puesto que ya Emilio Meseguer, pues ahora no lo ha podido comentar por las prisas, es siempre los objetivos que tiene el EILA. El EILA es una comparación de interlaboratorios, pero es al final unos informes en los que hay una evaluación técnica, en la que lo que trata de alguna manera es comprobar que cumplís una serie de requisitos, unas evaluaciones, para, bueno, pues para comprobar efectivamente vuestra, perdón, bueno, para comprobar, como ya sabéis, vuestra sistema de calidad en la implantación de los ensayos que realizamos. Con respecto al tratamiento estadístico de los resultados, repetimos, pero para que también se sepa, que aplicamos siempre la norma UNE, la 82009-2 de 1999, y la UNE-ENISO-IEC, la 17.043 de 2010, de la evaluación de la conformidad, requisitos generales para los ensayos de aptitud. A ver, primer paso con respecto a, y siempre lo decimos, pero es muy importante. Nosotros volcamos el resultado de lo que vosotros cumplimentáis en las fichas de resultados. Lo volcamos tal cual. Entonces, es obligatorio suministrar todos los datos, porque además nosotros trabajamos con ellos para luego comprobar que las condiciones de ejecución que vosotros nos estáis rellenando, son de acuerdo al resultado que estáis dando al final. No modificar la estructura de la ficha, por favor. Este año habéis quitado pestañas y modificado celdas, y entonces el volcado de datos, que no deja de ser al final un programa informático, no encuentra las pestañas y por consiguiente el volcado se hace mal. Nos ha pasado en algunas comunidades, en concreto con el hormigón, que el resultado, precisamente promedio, se ha metido como determinación individual en las resistencias, precisamente, de los testigos. Entonces, intentar, primero, abrirlo en la medida de lo posible con el programa Excel y, desde luego, no modificar en ningún caso la estructura. Si no rellenáis los ensayos porque no los hacéis, no pasa nada. En el volcado no se volca nada. Entonces, no hay ningún problema. Y luego, pues, leer el protocolo. Es decir, nosotros también aprendemos mucho, al final, haciendo todos los ejercicios, aprendemos mucho con lo que vosotros nos aportáis a nuestros apartados de observaciones, que en este caso sí que va cada vez a más. Hacéis uso de él y nos enseñáis, efectivamente, y a veces es determinante lo que nos contáis para saber qué ha sucedido en el ensayo. Pero tenéis que leer el protocolo, porque en algunos casos las no conformidades se producen precisamente porque no lo leéis. Entonces, bueno, pues, que os animo a que este año, pues, que lo hagáis. Y, sobre todo, no modifiquéis la estructura de la ficha, porque es que nos toca, al final, meter el documento a mano y revisar ficha por ficha. Bueno, sobre el tema de lo que es como es el análisis estadístico, sé que todos los años, como ya ha dicho Emilio, siempre hay un 10% de laboratorios que os incorporáis, pero, insisto, está en la presentación que os vamos a dar y, visto el tiempo, pues, preferimos ir un poco rápidos. Sí comentaros, pues, bueno, que efectivamente en el volcado ya se revisa, hay un análisis preliminar de unos valores que llamamos sospechosos y que pensamos que son errores técnicos humanos y que, habitualmente, suelen coincidir, es por la expresión de las unidades. Es decir, expresáis los resultados en unidades que no son las que se están pidiendo. Y, por lo tanto, pues, con respecto al resto del grupo de valores y de los laboratorios, pues, hay un descuadre. Si se metieran tal cual en el análisis estadístico, pues, saldrían aberrantes, saldrían unos valores, evidentemente, que están fuera un poco de la realidad. Normalmente van a ir en amarillo, lo digo para los que no conocéis, un poco cómo son estos informes. Y luego, después de ver ese análisis preliminar, o sea, valores sospechosos, también se analizan los valores desde tres puntos de vista. Si la norma tiene un criterio de validación, un análisis preliminar según las condiciones de ejecución, y luego, ya por fin, como último dato, el análisis estadístico. Este año se han hecho dos informes. Por un lado, el primer informe lo que recoge es, precisamente, ese análisis preliminar en el que se evalúan los valores sospechosos, que estábamos diciendo, en el que se comprueba si hay criterios de validación en la norma, por ejemplo, en el caso del hormigón, recorrido relativo, si se cumple o no se cumple. Si no se cumple, está descartado directamente ya ese resultado. Y luego, un segundo documento, que son los informes estadísticos. Este año, el informe estadístico va a ir aparte. Se van a entregar dos documentos, por decirlo de alguna manera, por cada grupo de material. Bueno, pues lo que estábamos comentando. Los valores descartados, los daños colaterales, que llamamos que son las condiciones de ejecución, pero que no se descartan. Es decir, simplemente, hay un código de colores, que es tipo semáforo, para que un poco, de alguna manera, sepamos si son debidos a errores técnicos humanos, a que no se ha leído o no se ha cumplimentado en el protocolo, o la norma, y los que son no conformidades, o posibles evidencias de no conformidades, pues porque hay datos que no concuerdan con lo que dice la norma. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, con el apartado de observaciones, este año habéis aportado mucho, y sí que os animo a que sigáis haciéndolo. Bueno, pues el método estadístico, que se llega a él, después de todo este análisis preliminar, está constituido por un preestadístico, que son unas gráficas de dispersión, unas determinaciones matemáticas que tienen que ver con la norma UNE, que os he mencionado al principio, la 82.009, que son de Mandel, Kochran y Grupps. Si por Mandel, Kochran y Grupps, los valores, esto es estadística pura, es decir, al final es aplicar lo que dice la estadística. Si al final estos valores son descartados porque son anómalos o aberrantes, no continúa la evaluación con ellos. Es decir, la evaluación en Z-score llega, y además esto ya lo llevamos haciendo así durante varios ejercicios, la evaluación solamente llega a aquellos que por estas determinaciones matemáticas salen satisfactorios. Y luego hay una última gráfica de cajas y bigotes. Esta es un poco la apariencia que van a tener esos informes, estas gráficas de dispersión que estábamos mencionando, las determinaciones matemáticas que tienen las tablas de arriba superior, más luego unas tablas inferiores donde ya van los valores de HK y C, que son los valores límite que establece la propia norma y con las que comparamos vuestros HK y C. Y os explico, voy muy rápido porque ahí os explico un poco cuáles son los criterios por los que sale correcto, anómalo o aberrante. El análisis C es la evaluación Z-score, que yo creo que es quizás la que más conocéis y que también sí tiene su propia gráfica. Y luego la gráfica de cajas y bigotes. Evidentemente, esto también es para llegar luego a lo que es las varianzas excluidos los aberrantes y los anómalos, como decíamos. Si comentaros, porque además nos han llegado efectivamente sugerencias, que en las varianzas en lo que es el informe estadístico están al cuadrado. Y sin embargo, luego en los informes, en concreto en los de hormigón, les hemos quitado lógicamente el cuadrado, puesto que son sin estar al cuadrado. Lo digo porque ha habido esas discrepancias que en algún caso ha habido compañeros que se han dado cuenta. Por lo que hablaroslo. Estas son las tablas de varianzas que os comento. Veis que efectivamente están al cuadrado y no deben de estarlo. Aún así, lo dejamos recogido en lo que es también la presentación, en la que se dice que destacar que en los informes estadísticos estos valores están elevados al cuadrado. Bueno, vamos a Leila hormigón. No sé cómo vamos, pero voy a ir muy rápido. Bueno, Leila, como sabéis, en el caso del hormigón es a nivel de central, que no siempre efectivamente coincide territorialmente con una comunidad autónoma. Y por consiguiente, en el año del 18, lo que hemos hecho ha sido la consistencia del hormigón fresco, resistencia a compresión a 28 días. Y yo creo que ha sido el ensayo un poco estrella de este año, porque además era algo muy solicitado por vosotros, que era la extracción, examen y ensayo a compresión de los testigos de hormigón. En este año también, como novedad, hemos dado un paso más. Ya sabéis que seguimos insistiendo que siempre también Leila tiene una labor, o que por lo menos lo pretende, también de formación. Es el cálculo de incertidumbre. Además, ya sabéis que la 17.025, aunque todavía no está en vigor, la del 2017, pero sí en el 2021, establece su obligatoriedad, incluso en las contribuciones que puedan surgir del muestreo y en las calibraciones internas. Entonces nos reunimos con la Escuela Técnica de Diseño Industrial, de Ingenieros Industriales, para elaborar una ficha de cálculo. Hay un apartado, una diapositiva en concreto que habla sobre ello y comentaré un poco todo lo que ha sucedido con ella. Bueno, pues con respecto a lo que decíamos en el estudio estadístico de hormigones, hay dos medias aritméticas, no os liéis, hay una que es la media que aporta el propio laboratorio y luego está una media que calcula el propio informe sin redondeos, porque efectivamente se observa que cuanto más se redondea, al final también vas arrastrando mayor error. Bueno, esto es ya lo que habíamos dicho, el gráfico de dispersión, cajas de bigotes y la evaluación global. Dando luego unos datos finales de media central, desviación típica, coeficiente de variación, reproducibilidad y repetibilidad. Vamos al ensayo. Bueno, pues en la norma del ensayo del asentamiento de hormigón, ya la sabéis, es la UNEEN 12.350-2 de 2006. Como siempre, dos determinaciones mínimo. Este año, en años anteriores, cuando había ensayos que no aportabais las dos determinaciones, se os incluían en el análisis estadístico. Este año ya no. Es decir, si no se puede hacer un análisis con mínimo dos, pues no se puede. Entonces, salvo en los casos en los que ha pasado en materiales que os ha faltado muestra y lo recogéis en las observaciones, en general hay que hacer dos determinaciones. Es que así lo establece el análisis estadístico. No podemos comparar cuando tenemos solamente una muestra. Entonces, es para que lo sepáis porque es otra novedad con respecto a otros ejercicios. Bueno, la muestra, este año, era un hormigo 25, consistencia blanda y lo que sí que se hacía y mucho hincapié, aunque la consistencia no en todas las centrales se ha observado que era blanda, es el tamaño máximo nominal del árido. ¿Por qué? Pues porque, como estábamos diciendo, nos hemos centrado mucho en cuidar en la medida de lo posible el ensayo de extracción de los testigos y además de intentar que el hormigón fuera el mismo fabricado tanto para las probetas normalizadas como para lo que era luego para la extracción del testigo. Bien porque habéis hecho probetas normalizadas donde extraer luego el testigo o bien porque incluso se han hecho losas o incluso en piezas prefabricadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues como conclusión en cuanto a lo que es el asentamiento de lo que es del hormigón fresco y sucede todos los años, es cierto que la reproducibilidad suele ser muy alta con respecto a la repetibilidad en la mayoría de las centrales. No en todas, pero sí en la mayoría. Es un ensayo que depende mucho del procedimiento de compactado y de la operación del levantado del molde. Es decir, hay muchas condicionantes y con tu uso ambientales. Entonces, de cómo compactas, luego la consistencia blanda como también incluso decía Juanjo, efectivamente, pues es un poco efectivamente engorrosa y es difícil de trabajar y efectivamente los datos así nos lo dicen. Lo que sí, bueno, pues que insistimos con el tema de los valores sospechosos, lo de expresar los resultados en las unidades correctas, bueno, vamos mejorando. Es decir, este año ya por lo menos hay un 32% menos de error que con respecto a C2, ¿no? Bueno, aquí se puede ver, ya sabéis, que utilizamos siempre una gráfica de quesitos para ver un poco cuál es el resultado final. Esto tiene que ver con el resultado final, es decir, descartados los anómalos, aberrantes, descartados, y satisfactorio es el verde, ¿vale? En este caso es un 91%, el de aberrantes ha sido un 4%, los anómalos otro 4% y descartado ha sido solamente uno, pues posiblemente porque haya dado solo una determinación, ¿vale? En el caso de las probetas normalizadas, el ensayo de resistencia a compresión a 28 días, la norma de ensayo, ya sabéis también, es la UNEEN 12.390, guión 3, del año 2003. Las probetas, bueno, todavía siguen siendo cilíndricas, digamos, la mayoría lo hacéis así, las fábricas cilíndricas, pero es verdad que las cúbicas van ganando terreno, también lo comentábamos antes, yo creo, los ponentes anteriores, por lo tanto, yo creo que también es así un motivo por el que también es interesante que en el próximo ejercicio hagamos cilíndricas y cúbicas y las podamos estudiar un poco más. El modo de conservación sigue manteniéndose la cámara, es decir, al final es un 82% y así lo estamos reflejando en casi todos los ejercicios, no así con el pulido refrentado, con el tratamiento previo a la rotura, bueno, pues que llevamos dos años que realmente es el pulido, es decir, sí es cierto que estamos hablando al final de un 50-50, pero bueno, empezamos siendo, es decir, empezó siendo el refrentado, el tratamiento que más se hacía, con lo cual, bueno, pues está bien. Lo que os estaba comentando antes en el caso de cuando ya empezamos, es decir, hemos hablado un poco de la parte de lo que son las condiciones de ejecución, cómo hemos hecho esas probetas y luego pues pasamos a los criterios de validación, es que estos serían motivo de valores descartables, bueno, pues en este caso cumplen el 99% de vuestros laboratorios, sin embargo, este año yo no sé qué os ha pasado, pero hay un 17,53% que calculáis mal el dato, entonces, veréis en el informe que hay dos columnas, una en la que está el dato que vosotros aportáis y otra en la que se hace el cálculo con respecto a los datos que vosotros nos aportáis y bueno, pues veréis las diferencias, ¿vale? Lo digo porque prestéis un poco en ese sentido atención, ¿no? Bueno, en el caso de resistencia a compresión es de los pocos ensayos en el EILA que se hacen tres determinaciones y como novedad este año, habréis visto que lo reflejábamos en protocolo, decíamos que se redondeara 0,1 megapascales, ¿vale? Es decir, conforme la norma UNE vigente, la del 2009. ¿Por qué? Pues un poco por lo que estábamos también comentando, ¿no? Es decir, los redondeos al final arrastran también error y bueno, pues también hay muchos, por ejemplo, con el tema de la carga también aplicada, el pedirlo con unas unidades que no son las vigentes, pues también hay coordinadores autonómicos que nos están pidiendo que con ese, bueno, pues que con esos aspectos no se sea tan, bueno, también no soy tan detallista. 0, creo que es 0,1. 0,1, sí. 0,5 era antes. Creo que era 0,5 antes y ahora el redondeo ya no se aplica. Lo estábamos haciendo con 0,1. 0,5 antes y la ciencia de la EH. Sí. Eso es. Sí. En la UNE vigente es 0,1. Sí. Pero como la EH, claro, por eso aplicábamos la EH. Entonces, debido un poco a lo que estaba contando, es decir, por el tema de los redondeos y porque al final efectivamente los laboratorios hemos decidido que este año se hacía 0,1. Sí, se reflejaba en el protocolo. ¿Vale? Yo creo que la norma exige 0,1. Pero, a respecto del informe estadístico, ¿es decidido 0,1? No, no. En la EH se refleja el 0,5. Es en la norma UNE 12.390-3-2009 la que dice el 0,1. En cualquier caso, lo miro y lo confirmo. Eso es. Lo miro. Porque, obviamente, es que cuando el Nero no redondeo el Nero 12.390-3-2009 en un caso de 20. Sí, se nota. Sí. En el estado en el 24.390-3-2009 es que va a continuar en el 24.390-3-2009 es que va a continuar en el 24.390-3. Eso es. O sea, el Nero criterio, lo tengo que decir en el 24.390-3. La norma no está en el 24.390-3. La norma exige los precios con P.390-3. Pero, ¿cuándo utilizas la función de aceptación de la EH? Lógicamente, es lógico que des el resultado con esa aproximación a una décima. Porque, claro, la función de aceptación hasta el caso N tiene dos decimales. ¿Vale? Entonces, es lógico que tú cuando des la función de aceptación el resultado o incluso, si quieres, el valor de la media de las tres determinaciones que te vayas a la precisión de 0.1. Pero, el laboratorio, yo creo que lo que tiene que expresar su valor individual es con una aproximación del 0.5. Sí. Hablo de memoria. Si la EH establece 0.5, sí. Pero la norma de ensayo, bueno, lo miramos y te lo confirmo, pero la norma vigente, creo que dice... Pero que, de todas maneras, de todas maneras, el laboratorio, cuando le pidan un ensayo, tendrá que darlo según lo que marca la EHE, lo que marca la norma, lo que sea, pero para el tema o el protocolo, pero para este caso, como es un estudio estadístico y somos nosotros los que ponemos las condiciones, pues lo hemos puesto en 0.1. No sé cómo, yo no sé cómo estará la norma, pero vamos. Lo miro y si fuera una rata en la presentación esto lo aclaro. Bueno, lo de las pruebas normalizadas ya los hemos hablado. Vamos a... Bueno, sí, efectivamente, la incertidumbre. En este caso, la incertidumbre es otra cosa que también, bueno, pues también muy positiva. Hemos ido aumentando, bueno, habéis ido aumentando su cálculo, con lo cual fenomenal, porque así nos ponemos al día antes de que llegue el 2021. Que es justamente la que hay que... Es la fecha para aplicar ya, conforme la 1.7.025, el cálculo de incertidumbre. Un 80% de los laboratorios. Sí que es cierto que con la ficha elaborada y vamos a contar por qué o por lo que queremos que ha sido, solamente lo utilizáis un 56,70%. Pero en cualquier caso sí que nos hemos preguntado por qué no habéis ido el 100%. ¿Vale? Bueno, esto es lo que hemos comentado con respecto a lo que es los quesitos. Bueno, pues un 90% son satisfactorios. Y luego son muy pocos, efectivamente, entre aberrantes, anómalos y descartados. Con respecto a los testigos, bueno, pues la norma de ensayo es la UNE en 12.504, guión 1, del año 2001 y el anexo 1 del protocolo, que establecía una serie también de parámetros. en la que se decía que la extracción tenía que ser con tres testigos cilíndricos y que efectivamente el diámetro que se proponía fundamentalmente era el diámetro 75, salvo en el caso de que se extranjeran de losas o piezas prefabricadas que podían ser también de 100. Es cierto que de 100 han sido solo dos centrales, las que han aplicado este diámetro. La mayoría habéis hecho con 75 milímetros. Lo que también se establecía en protocolo era que luego estuvieran en balsa durante siete días, porque la idea era ensayar en estados saturados, en las mismas condiciones que las probetas normalizadas. ¿El tratamiento previo a la rotura? Bueno, pues aquí lo que ha pasado es al revés. Es decir, el 41,18% presentan, utilizan el refrentado superando en este caso al depulido. Lo que pasa es que es cierto que hay un 24% que no le aplica ningún tipo de tratamiento a la probeta. Pero sí que es un dato que al menos nos ha parecido curioso. Con respecto a qué otros parámetros establecíamos para poder dar por válido de alguna manera a ese testigo, que la esbeltez fuera al menos de dos, mayor o igual a dos. Bueno, de los 137 laboratorios que habéis participado, siete no la cumplís. Y no todos recogéis observaciones a esto en apartado que siempre os decimos, que a veces nos ayuda porque ha tenido coqueras, porque a lo mejor al sacar efectivamente pues ha roto. Bueno, os animo a que sigáis contándonos qué os sucede cuando realizáis los ensayos. La incertidumbre pues también se reduce aquí en tema de los testigos. Es un 74% de los laboratorios y aquí sí que prácticamente no usáis ninguno la ficha elaborada por el EILA. con respecto al informe se ha presentado una tabla y se ha presentado digamos una exposición de horas de estudio de diversos autores. No pretende más que eso, es decir, es una exposición de estudios en la que hablan de una serie de factores que pongo entrecomillado de corrección entre lo que es la relación entre la resistencia a compresión de probetas testigos y las probetas normalizadas. Realmente la Comisión Permanente del Hormigón lo que efectivamente ha dado el visto bueno ha sido una conversión entre unas y otras resistencias de un 10%. Es cierto que si leéis esta exposición de escritos que he hecho un compendio precisamente en este informe hay más factores que se sugieren por Fernández Cánovas o por Adís o Neville y que están ahí reflejados. Es un poco simplemente para que conozcáis lo que hay al respecto en esta materia. pero de verdad no pretenden ni deben considerarse constantes aplicables estos factores. Están relacionados un poco con la ejecución del ejercicio. Efectivamente no es lo mismo sacar el testigo evidentemente colocado el hormigón ya en obra que fabricar unas probetas fabricar una losa y directamente sacarlo. Luego el tema de la microfisuración la relación entre lo que es el diámetro y el tamaño máximo nominal del árido que era lo que os comentábamos también antes la esbeltez fundamental la edad de conservación el grado de saturación en este caso nosotros os pedíamos también las pesadas solicitadas de antes después y en ese sentido yo creo que también os habéis liado y en algunos casos cuando tenían que pesar más pesaban menos algunos no habéis pesado cuando han salido de la balsa con lo cual tampoco hemos podido al final trabajar con esos datos. Y luego el tema de la presencia de armaduras salvo en una central realmente se han hecho espesores de losa en los que se ha querido evitar precisamente la presencia de las mismas. Luego la profundidad de la extracción ha habido una central en concreto que la profundidad de extracción superaba también los 20 centímetros 20-25 y bueno pues sí que se ha observado a pesar de que se vibró en el momento de fabricarlas que ha habido más presencia de coqueras es decir al final el testigo sale también con muchos más defectos. Y luego pues evidentemente la dirección la dirección con la que se extrae con respecto al hormigonado en general todas han sido las del vertido del hormigonado salvo en el caso de algunas probetas cúbicas que nos indican que ha sido perpendicular ¿de acuerdo? Esta es una tabla que sí que se recoge en los informes que es un poco el resumen de todo lo que son las centrales en las que se comparan un poco por lo que son las probetas con una relación de agua y cemento con la propia resistencia al cemento el diámetro utilizado la pieza de extracción un poco volvemos a lo de siempre es decir exponeros cuál ha sido la casuística cuál es la que se ha dado y bueno pues sacar unos factores en función de las resistencias que nos habéis dado tanto en una cosa como en otra ¿de acuerdo? Bueno pues con el tema de los testigos el 89% son satisfactorios y el resto que son 11 el 11% pues son anómalos o aberrantes con respecto al cálculo de la incertidumbre el cálculo de la incertidumbre ha sido una ficha en la que como os digo ha colaborado la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial hemos estado trabajando con ellos además incluso cuando se detectaron los primeros errores porque efectivamente ¿por qué no el 100%? Pues bueno pues porque efectivamente esto era la primera vez que nos lanzábamos y bueno pues nos hemos lanzado la ficha con problemas de cálculo porque efectivamente eran dos pestañas una para probetas cúbicas y otra para probetas cilíndricas y en una de ellas bueno pues cuando se dividía el valor de los grados de libertad por infinito pues efectivamente ya la ficha se hacía un lío y ya no avanzaba más porque al final todas las celdas estaban concatenadas y relacionadas se hizo una nueva versión pero bueno pues también había programas que cuando los laboratorios por lo que os comento cuando no es Excel en este caso pues también se notó es decir sobre todo en los desplegables a pesar de que intentamos evitar las macros pero en los desplegables sobre todo con el factor de cobertura en la última hoja de resultados allí no salía desplegable y en el momento que no sale desplegable tampoco salía la certidumbre a pesar de que bueno en algunos casos bueno pues os decía que cuál era el factor que teníais que poner pero tampoco luego pues también hemos detectado porque algunos de vosotros a pesar ¿se puede hacer? claro efectivamente si se puede sí y luego con otro tipo de también a la hora de las escalas de las medidas de dar los datos ¿os acordáis? esto los que lleváis ya muchos con nosotros en los ejercicios lo de las comas en vez de los puntos cuando rellenamos los datos en Excel pues sí que importan porque al final hacen que Excel no entienda que es un número y por lo tanto pues se nos se nos lía y luego pues la fecha de calibración hemos encontrado porque lo que os estaba comentando antes que habéis aportado incluso las que no habéis conseguido obtener al final un resultado en la incertidumbre con estas fichas nos las habéis mandado entonces en ese sentido ha venido muy bien porque hemos visto luego nosotros hemos podido arreglar pues parte de estos errores y os hemos sacado el cálculo de incertidumbre salvo aquellos que la fecha de calibración era posterior a la fecha del ensayo esto no puede ser es decir hacemos la fecha de ensayo en un momento que queremos saber cuál es la última fecha de calibración en el momento del ensayo no si dentro de una semana o posteriormente la vamos a hacer y luego en el caso que tampoco hemos podido arreglaros la ficha es en el caso en el que no habéis medido las probetas es decir nos hemos encontrado no son muchos pueden ser a lo mejor cuatro o cinco laboratorios que nos habéis aportado directamente la ficha de la incertidumbre sin medidas de ninguna probeta si es cierto que había posibilidad de medir las tres probetas en cada uno de los apartados dándose mínimo tres medidas de cada una de ellas o no medir las tres probetas y en la primera hoja poder dar la medida de cualquiera de las probetas pero mínimo tres a seis medidas bueno pues nos hemos encontrado que ya os digo con algunos casos en los que no habéis medido si no habéis medido no hemos podido aportaros la información ¿vale? por lo tanto sí que es cierto que se os fue mandando nuevas versiones con lo que os estamos comentando pero bueno pues efectivamente al final algunos sí que mandasteis versiones siguientes pero bueno pues aún así lo que sí que hemos hecho ha sido los que nos las habéis mandado intentar arreglarlas y tenéis reflejadas vuestras incertidumbres en el informe de hormigones como os comento en la página 20 ¿vale? lo que también nos ha servido si al final de todo se aprende primero nosotros que el año que viene vamos a mejorar esa ficha de cálculo y luego además pues porque hemos detectado equipos de medida inadecuados es decir hay que comprarse un pie de rey lo digo así es decir no podemos estar con cintas métricas ni con reglas metálicas midiendo las probetas vamos a materiales bueno pues con respecto a materiales hemos tenido en lo que es en el grupo de suelos el ensayo para el índice CBR la presión de hinchamiento de un suelo en hedómetro el ensayo de colapso y la determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles en áridos hemos tenido la determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua la medida del coeficiente de friabilidad de las arenas con microdeval en aguas hemos tenido determinación de sulfatos y de cloruros contenidos en el agua y luego mezclas bituminosas en caliente ha sido la determinación de la sensibilidad al agua la densidad aparente por el método hidrostático la determinación del contenido de huecos y la determinación de la densidad máxima y para terminar las tejas de arcilla cocida para colocación discontinua que ha sido tanto la resistencia a la helada en el método de ensayo europeo único como el ensayo de permeabilidad en el método 1 y en el método 2 ¿vale? bueno volvemos a lo que decíamos antes estudios estadísticos se han hecho de la misma manera igual que ha habido un análisis preliminar previo para conseguir obtener una medida central desviación típica coeficiente de variación reproducibilidad y repetibilidad bueno con respecto al índice de cbr y vamos a empezar a ir más rápido es que hemos hecho unas gráficas hemos realizado unas gráficas con respecto a vuestros a vuestros datos en las que vais a ver que son unas hay una línea roja que es de ajuste polinómico que están calculadas en base a cada uno de los tres moldes en función de la densidad seca y del índice de cbr máximo hay unos puntos rojos para que veáis esta es la gráfica vale entonces esta es una gráfica en la que coincide todo coincide una curva roja que está en base en función polinómica unos puntos rojos que creo recordar que son los índices de cbr para el 100% el 98 y el 95 del valor de la densidad y unos cuadrados negros vale que son los valores que nosotros hemos calculado en base a vuestros datos bueno pues esto tendría que salir así se ha hecho para todos los laboratorios comprobar cómo quedáis porque sí que se ha observado pues que ha habido desviaciones entonces se comprueba que en la determinación de la humedad hay un 23% de los participantes en el ensayo 1 y un 30% en el ensayo 2 determinación 2 determinación 1 vayan determinaciones individuales que os desviáis más de un 10% en valor absoluto o que no aportáis el dato y en el caso de la determinación de la densidad el 21% y el 32% en una o en otra determinación que también lo hacéis es decir que podemos estar diciendo que entre un 25% pues efectivamente os desviáis de lo que son los resultados que dais con respecto a lo que luego nosotros con los datos de partida vuestros llegamos no llegamos al mismo punto entonces bueno pues que eso tendríais que efectivamente revisar pues cuál ha sido el motivo por el que ha pasado esto luego en la evaluación de Zscore lo que estábamos comentando claro puede suceder que en este caso la evaluación es satisfactoria se ve todo verde pero claro lo que nosotros también analizamos no solamente es el número sino cómo habéis llegado hasta ahí bueno pues con respecto a la presión de hinchamiento libre en edómetro dábamos unos datos de partida fijados en protocolo por eso insistimos hay que leerse el protocolo en el que decíamos es que la presión vertical pues de 10 kilopascales y que era la que había que aplicar y luego los anillos de diámetro de 50 bueno hemos encontrado anillos de 70 milímetros cuatro en concreto cuatro laboratorios y luego pues el 81% de valores sospechosos en que la carga aplicada para la presión fijada por protocolo que no queremos que no coincide un 81% y luego el 23% en el que también da unos valores sospechosos en este caso por unidades que las expresamos en unidades que no son las que pedimos de superficie altura y volumen del anillo con respecto a la humedad y la densidad de referencia que se fijaban por protocolo pues era la de 18,23% y la de 1,7 gramos centímetro cúbico en la mayor parte de los ensayos que estamos haciendo en este ejercicio no hay criterio de validación ni datos de precisión por consiguiente lo vais a ver en el informe pues hemos considerado podría haber sido otro criterio que se van a considerar como sombreados en rojo de aquellos valores rojos son como que evidencian una posible no conformidad porque se desvían del valor absoluto un 10% del valor comprobado ¿de acuerdo? en el caso del linchamiento libre observamos que hay un 5% de los laboratorios bueno está bastante bien sin mencionar por ejemplo en el caso de este ensayo que el tiempo que tarda en alcanzar el equilibrio lo pedíamos en segundos es cierto que la norma habla de hasta 72 horas y así muchos lo reflejáis pero hay códigos que han precisado incluso las horas en las que efectivamente se ha producido este hinchamiento este año también y sabéis que también es otro de los puntos que nos parecen importantes es los equipos ¿qué equipos utilizáis? sus fechas de calibración y cuando es la última vez que lo verificáis que también es muy importante en el caso del linchamiento libre nos hemos fijado en el hedómetro y el 9% no aportáis la fecha de última verificación o calibración y el 17% ni lo mencionáis bueno pues este tipo de cosas yo creo que hay que intentar irlas mejorando también con respecto al valor que pedíamos eran también dos determinaciones con una aproximación de 0,01 y aquí bueno pues se evidencia un 16% cuyo valor resultante refleja que se produce un asiento en vez de un linchamiento con el añadido de agua hay unos laboratorios que habéis recogido en observaciones efectivamente este suceso y bueno pues os explicáis que creéis que efectivamente que ha podido haber un error en la manipulación de la muestra con la humedad inicial añadiendo más agua de la necesaria para conseguir la humedad superándola fijada por protocolo pues posiblemente lo digo para aquellos que también le ha sucedido lo mismo y bueno pues que no habéis recogido en observaciones ningún dato y luego hay un 5% que considera que no hay asiento ni hinchamiento con respecto a la incertidumbre de los 100 laboratorios participantes bueno pues aportáis un 41% en el caso de materiales normalmente os estáis moviendo por un 40% los que calculáis la incertidumbre bueno es otra de las asignaturas pendientes que tenemos la de intentar hacer incertidumbre y calcular y presentaros unas fichas para ensayos químicos y para materiales y bueno pues no lo hemos olvidado estamos en ello con respecto a la presión de hinchamiento en hedómetro bueno pues el 80% da satisfactorio y hay pues como más o menos un 20% pues entre aberrantes anómalos y descartados ¿no? el índice de colapso bueno pues en el índice de colapso también había unos datos de partida fijados por protocolo que son la sumidad y densidad máxima de referencia que antes he mencionado estos cuatro ensayos en suelos al final se manejaban con estos datos de partida o más bien de referencia la muestra eran de 5 kilos y permitía realizar el ensayo por duplicado para hacerla en 5 puntos 5 escalones sin embargo ha habido alguno que nos habéis dicho que nos ha dado la muestra para poder hacerlo bueno pues está bien que nos lo digáis con respecto al tema de los escalones de carga bueno pues efectivamente os establecíamos cuáles eran los escalones de carga en protocolo que teníais que aplicar era uno por hora eran cinco y por cuál era el que teníais que partir con respecto al valor medio de las dos determinaciones se pedían en kilopascales y bueno pues en este caso lo que sí que también se evidenciaba era que hay un 4,04% cuyo valor resultante es negativo resulta negativo resulta negativo porque no aplicáis la fórmula en valor absoluto lo digo porque ese ha sido el error en este caso y luego hay un 16% cuyos datos de densidad de la pastilla se desvían por encima del 10% de la densidad de referencia con respecto a la incertidumbre pues habéis participado en 98 laboratorios si también aclararos con respecto a la presentación de Emilio Meseguer cuando vemos las tablas de participación cuando él está hablando de cuántas son el volumen de muestras que se os ha enviado sí que este año hemos observado que hay ensayos en los que luego no habéis entregado resultados ¿vale? es decir que puede que no coincidan al final el número de laboratorios en ensayos con respecto a esta presentación precisamente por esos descuadres ¿de acuerdo? bueno pues hay un 79% de satisfactorio y luego pues efectivamente el resto de lo que son con respecto al contenido de sulfatos de solubles pues lo que sí que también mencionaros por ir un poco más deprisa es que bueno pues que los datos de ejecución en las condiciones de ejecución pues que no parece que sigáis en algunos casos lo que dice la norma son datos que realmente es recogerla y ponerla en algunos casos la expresión no coincide pero es que en otros pues es un poco lo que os comento aquí en lo que son las fichas pues que no coinciden no coinciden ¿vale? entonces bueno pues quedan aquí recogidas bueno por deciroslas es que si no con respecto a un 33% que es lo que os estaba diciendo parece que por las respuestas dadas no han entendido lo que se preguntaba tanto en las condiciones de partida como en el procedimiento nosotros estudiaremos la forma de que esto quede más claro pues en el protocolo para siguiente porque a lo mejor también es debido a como nosotros os preguntamos las cosas con respecto al procedimiento de disolución precipitación y calcinado os traslado un poco lo que comenta la norma es decir lo que se filtran 250 mililitros de líquido claro en un vaso que hay que lavar el matraz bien sobre el vaso para que no queden restos el 6,6% decís que no lo hacéis y luego hay que añadir un 20 mililitros de ácido clorhídrico hay que calentar hasta la obdición precipitar los olfatos con cloruro ovárico y luego hacer un calcinado después de esas 12 horas de reposo volver a filtrar utilizar el hidrato de plata y bueno pues en este caso el 97% prácticamente calcinado lo hacéis en un horno y salvo dos o tres laboratorios quiere decir que lo quemáis con mechero pero sin embargo aunque todos decís el equipo utilizado hay un 10% que a la pregunta que os hacemos de si calcináis o no decís que no no sabemos muy bien qué es lo que habéis entendido en esto bueno pues con respecto a las comprobaciones que os estaba diciendo del 10% hay un 32,77% que se desvía el valor resultante que nosotros obtenemos con vuestros datos con respecto del valor absoluto que vosotros del resultado que vosotros habéis dado incluso pues lo que os decimos antes de tener un poco más de cuidado a la hora de mirar cuando rellenáis porque bueno pues hay tres laboratorios que las masas de cápsula vacía y llena pues resulta que la cápsula vacía pesa más que la llena pues posiblemente nos hayamos equivocado pues a lo mejor una revisión porque luego con respecto a los informes de materiales si bueno pues en lo que respecto a nosotros como personas que estamos analizando y revisando nos hubiera gustado y nos gustaría mucho que recibierais el informe antes de que llegara la jornada pero influye mucho la fecha en la que se reciben la ficha de resultados de materiales en cuanto falten dos o tres laboratorios por entregar al ser a nivel nacional no podemos hacer nada entonces sí que os rogaría un poco por todos y por todas las fases en las que esto conlleva que las entregas intentar es respetar los plazos porque al final todos nos vemos afectados y salimos perjudicados a ver si para el año que viene vosotros tenéis estos informes que posiblemente además nos podéis aportar preguntas y puedan ser mucho más enriquecedor estas jornadas bueno pues con respecto a esto bueno pues lo que os he comentado en la incertidumbre de los 121 laboratorios participantes pues aportan el 48,73% por lo que os comentaba un 40-45% en el caso de materiales bueno en este caso el ensayo se observa que efectivamente hay valores más por lo que os estaba comentando si al final las condiciones de ejecución no concuerdan bailan las expresiones tampoco las expresiones de los resultados tampoco bueno pues al final también se trasladan en el análisis estadístico bueno pues con respecto a los áridos cambiamos de material tenemos absorción de agua volvimos también a dar bueno pues las muestras eran unos 3,5 kilos de áridos y dábamos también unas condiciones de partida en las que efectivamente bueno pues hay unas condiciones de partida que también tenemos que fijarnos según la propia norma hay una tabla en la que nos habla de masas mínimas de porciones de ensayo y hay además unas temperaturas del agua en las diferentes pesadas pues que no deben de exceder de unos valores bueno pues como veis hay laboratorios pues que efectivamente no es así con respecto a la comprobación que estábamos comentando de si se desvía el 10% si en este caso es un ensayo que os desviáis muy poco es decir si que corresponde en este caso todos los datos que dais en condiciones de ejecución con luego las densidades de partículas que nosotros bueno pues obtenemos con ellas y como os digo solo se desvía en torno a un 2% o sea que está muy bien está muy bien con respecto al tema de los equipos pues volvemos es un 24,61% el que no aporta ningún dato respecto y luego hay un 17,50% que no aporta el dato de la última fecha de verificación en esto tenemos que empezar a ser serios tenéis que intentar efectivamente antes de ponernos con el equipo comprobar cuando estas fechas la incertidumbre bueno pues el 42,81% vale con respecto al tema del nivel efectivamente hay un 80% también que se evalúa como satisfactorio y bueno pues más o menos pues podemos estar hablando de unos 25 laboratorios que salen no satisfactorios con respecto al coeficiente de friabilidad bueno pues aquí se han observado efectivamente volvemos otra vez a los valores sospechosos es decir ha debido a errores humanos por no observar las unidades esto se os ha dado mucho es decir como opinión la sensación que nos ha dado es que a pesar de que se han entregado fichas de resultados en algunas de ellas muy fuera de plazo se han hecho además deprisa y entonces bueno pues las unidades no coinciden con lo que se está pidiendo entonces bueno pues lo digo porque queda reflejado en esta presentación y que se os va a entregar bueno pues con respecto a la comprobación pues se evidencia un 7,62% cuyo valor resultante el coeficiente de friabilidad se desvía un 10% bueno pues tampoco ya está bastante bien igual que le pasaba al ensayo anterior y luego un 13,33% que no cumplimenta la ficha de resultados bueno con respecto a la incertidumbre volvemos con el 40% con respecto a los equipos también se os pedía en concreto para este ensayo el coeficiente de friabilidad bueno pues que aportarais no solamente la calibración o la última verificación que un 7,61% no aportáis y un 8,57% solamente un 8,57% recoge la fecha de calibración que bueno pues ahí os hay que felicitarlos hay un 16,19% solo que refleja en el apartado observaciones que se os pedía en protocolo la fecha de la última comprobación de la velocidad de rotación de los cilindros vale porque además ya sabéis que la norma es apartado 6 bueno pues dice que hay que poner en movimiento el cilindro que tiene que tener una velocidad determinada durante unas vueltas es decir que hay que comprobar y verificar el equipo bueno pues con respecto a lo que es la evaluación en sí bueno pues la evaluación hay un 77% pero veis como al final también al final los errores se van arrastrando y al final surgen y salen aquí digamos que valores descartados anómalos o aberrantes pues también aumenta con respecto a otros ensayos que hemos visto en la ponencia con respecto a aguas que ahora entramos ya a lo que es otro material en la terminación de sulfatos bueno pues os comento y os traslado también lo que es el procedimiento un poco en sí hablando un poco pues lo que volvíamos a decir es decir las condiciones de ejecución y cómo vamos haciendo el ensayo y cómo voy reflejando yo esos datos en lo que es la ficha bueno pues se detectan efectivamente también errores a la hora de pues que a lo mejor hay un 6,32% que el volumen de muestra es inferior que hay un 20% que aporta un volumen del ácido clorídico inferior o no aporta el dato que hay un 10% que la cantidad de muestra de ensayo pues a lo mejor es superior a los 100 mililitros del volumen de cloruro de barrio en fin que son al final cómo ejecutamos el ensayo luego pues lo que estábamos hablando también la temperatura que no debe de ser inferior a los 60 grados y hay un 14% que lo hace por temperaturas inferiores o que no indica el dato es decir que bueno pues al final se evidencia un 13,68% que el valor resultante obtenido con los datos aportados se desvía más de un 10% en valor absoluto de acuerdo bueno pues si yo creo que lo vamos viendo a lo largo de la ponencia al final la gráfica de quesitos pues también nos habla un poco de lo que os estoy contando aunque bueno pues sí hay un 66% que es evaluación satisfactoria con respecto a la determinación de cloruros bueno pues las condiciones de partida era preparar dos disoluciones pues más del 30% no aportáis estos datos es decir el tema del nitrato de plata el tema del cloruro sódico bueno pues eran datos que son el punto de partida para que vosotros empecéis a trabajar y hacer el ensayo y pues no nos decís cómo lo hacéis bueno pues con respecto a los que sí que nos lo decís bueno pues hay un 7,69% que bueno pues que tiene una desviación por encima del 10% de lo que nos contáis como datos de ejecución con respecto al resultado dado bueno pues con respecto también a la expresión de las unidades en este caso no es mucha es más la carencia de datos en este ensayo es un 5,48% que bueno pues que lo dais en otras unidades insistir que los valores sospechosos cuando son debidos a errores que se observan y se evidencian que son errores técnicos humanos o que son simplemente el cambio de unidades se corrigen para el análisis estadístico y se reflejan en el análisis estadístico que se han corregido ¿vale? porque las unidades no son conforme al protocolo bueno con respecto a lo que es la gráfica de quesitos pues hay un 78% que efectivamente pues tienen una evaluación satisfactoria con respecto a la sensibilidad al agua cambiamos de material materiales de densidad y luego con la diferencia de densidades individuales que no se dieran más de 15 kilogramos por metro cúbico respecto de la media de las seis elegidas para hacer dos grupos ¿no? de tres probetas cada una de ellas bueno pues en este caso sobre todo lo que más ha habido ha sido que habéis expresado las unidades pues en megapascales megapascales kilopascales e incluso en pascales bueno se solicitaba expresar los resultados sí que es cierto que la norma recoge que sean kilopascales pero un poco por lo que estábamos también diciendo a la hora de poder comparar de forma a correctar los resultados os pedimos por protocolo que hicieramos los resultados que nos los dierais en kilopascales bueno en cualquier caso se ha venido todas las diferencias posibles entonces lo es que nos hicieron el análisis estadístico pero vuelva a lo de siempre mirar con más detenimiento a la hora de de rellenar de cumplimentar quizás en este ejercicio es donde más hemos estado observando que os ha pasado en otros ejercicios quizás no destacaba tanto entonces bueno pues con respecto a la comprobación para la determinación de la resistencia en serie seca y húmeda se evidencia un 57,75% en la determinación 1 y en torno a un 44% en la determinación 2 de laboratorios cuyo valor resultante obtenido con los datos aportados hay una desviación superior al 10% es decir aquí sí que la diferencia ya empieza a ser importante es decir con respecto a como digo que hago el ensayo con respecto al resultado que doy bueno esto pasa con las densidades sí que es cierto que luego la determinación de la sensibilidad al agua como no deja de ser al final también un porcentaje pues realmente se reducen mucho estas desviaciones a un 2,82% y en el caso de la determinación 2 pues no se produce con respecto a la incertidumbre bueno pues hay un 38% que de los 71 laboratorios que participáis que lo habéis calculado bueno pues esta es un poco la gráfica de quesitos donde se ve un 76% que es satisfactorio y un 24% pues que bueno pues que sois anómalo o aberrantes ¿sí? perdón efectivamente se descartan porque no presentan suficientes datos gracias eso es vale pues con respecto a la densidad aparente bueno pues en este caso había que ser minucioso sobre todo con la temperatura había que milimétricamente controlarla porque al final no dejan de ser distintas pesadas en el interior de un baño de agua entonces bueno pues en este caso una de las mayores desviaciones que pueden ocurrir y que creemos que han ocurrido es que bueno pues el no haber determinado de forma correcta la densidad del agua en la que se sumergen las probetas es directamente proporcional a la temperatura del fluido entonces por eso también se pide por triplicado al final el ensayo el propio ensayo lo pide por esto porque efectivamente al final es muy importante en esta medición de la comprobación bueno el resultado es bastante positivo porque hablamos de un 10% en la determinación 1 y un 8,33% en la determinación 2 que os desviáis con respecto del valor resultante del valor absoluto de lo que nos dais ¿de acuerdo? y luego con respecto a lo que son los valores sospechosos los de las unidades erróneas pues la verdad es que es un 9,26% por ejemplo también en el caso de la incertidumbre la calcula es un 71,83% bueno pues la gráfica vuelve digamos otra vez a tener un 86% de evaluación de satisfactorio con respecto a la densidad máxima del fluido bueno pues en el caso también de materiales bitumenosos se pedía bueno pues el fluido que normalmente lo habitual es el agua u otro disolvente en este caso solo con la condición de partida de la densidad del fluido de ensayo para poder hacerlo un 8,6% no la calcula correctamente un 11% no aporta el dato y un 11,3% la expresa en kilos metro cúbico cuando estábamos pidiéndolo en megagramos metro cúbico bueno pues también en este caso en el grupo de materiales de bitumenosos en caliente al final estaban todos relacionados porque efectivamente para la densidad máxima necesitábamos es decir al final estaban relacionadas densidad máxima densidad aparente contenido de hueco del aire y sensibilidad al agua ¿de acuerdo? entonces bueno pues para conocer esa masa por unidad de volumen sin incluir los huecos de aire se utilizaba la densidad del fluido precisamente de este ensayo que estábamos comentando arriba que bueno pues que algunos no la dais y que a otros pues que efectivamente no la expresáis de manera adecuada bueno en general está muy bien en el sentido de que hay un 4,26% que el valor resultante obtenido se desvía del 10% muy poco y la verdad es que corregida la expresión de las unidades calculáis correctamente la densidad máxima correctamente la incertidumbre en este caso bueno pues ha sido de un 61,97% los que de los 94 laboratorios que habéis participado y que habéis entregado es decir aquí ya lo que se recoge son los laboratorios que sí que habéis entregado resultados bueno pues que habéis calculado la incertidumbre ¿de acuerdo? tenemos ahí un 9% de los que son sin datos que es con respecto a la densidad del fluido lo que os estaba comentando anteriormente de aberrantes hay un 11% y un 5% bueno pues que se ha descartado pues lo que estábamos comentando antes con respecto a contenidos de huecos de aire bueno pues las condiciones de partida era un porcentaje de ligante que se daba en protocolo y que en torno al 17% no lo aplicáis o no indicáis el dato de este porcentaje bueno pues con respecto a lo que es luego las desviaciones como se estábamos comentando con respecto al valor resultante obtenido con los datos aportados realmente hay solo un laboratorio solo un laboratorio que le sucede que no concuerda con respecto a las expresiones bueno pues hay un 4,12% que no modifica las expresiones es decir en este caso lo único que había era que cambiar la expresión de los ensayos de la densidad máxima y aparente que en vez de ser en megagramos metro cúbico pues que fueran kilos metro cúbico bueno pues hay un 4% que esto no lo han hecho así vale entonces claro a la hora de hacer los cálculos si las dos densidades las hubiese expresado de idéntica manera evidentemente no se han visto afectadas bueno pues un 84% se evalúa como satisfactorio hay un 9% de aberrante un 3% de que no dan todos los datos y hay un 2% que ha sido descartado bueno con respecto a las tejas por fin llegamos a las tejas porque el año pasado casi casi no la dimos por lo menos un poco algo mencionar algo a ver con respecto a las tejas empezó desde el principio empezaron siendo guerreras pues porque efectivamente ya hubo problemas con el envío eran piezas efectivamente eran grandes eran planas y bueno pues se trataron de embalar de la mejor manera posible pero bueno pues no se hizo bien y efectivamente pues muchos de los laboratorios sufristeis que al llegar esas tejas estaban deterioradas y que bueno pues prácticamente con defectos recogidos en origen la mayor parte habéis dicho que desconchamientos y que en algún caso incluso habéis dicho que eran inadmisibles para poder realizar el ensayo más de doscientas efectivamente de las trescientas que se mandaron más de doscientas llegaron deterioradas y se volvieron a mandar es decir que en teoría siempre tenemos un remanente para poder volveros a reenviar y además en ese sentido respondisteis muy rápido porque nos informasteis enseguida de ello con lo cual eso también nos hizo responder rápido pero nada no hubo manera las tejas no llegaban bien luego además otra cosa que también se insistió mucho con estos ensayos visto el ejercicio anterior era el equipo de congelación en un principio os apuntasteis muchos a participar en este ensayo y bueno pues al final estuvimos haciendo una ronda con todos vosotros porque lo que sí que queríamos era que el equipo de congelación fuera adecuado a la norma es decir habíamos detectado pues determinados equipos en el año pasado que no nos parecían admisibles y por consiguiente pues que no queríamos que se repitieran en este por lo tanto al final pues entre que las tejas pues muchos nos llegaron suficientemente algunas bien para poder ensayar y con respecto al tema también del equipo de congelación pues el nivel de participación se redujo notablemente habéis sido nueve laboratorios los que habéis conseguido poder hacerlo y ya os digo que aún así ha habido dos que reflejan en su apartado observaciones que para ellos esos ensayos se podían clasificar de inadmisibles bueno con respecto al tema de los equipos de congelación la mayoría habéis indicado que son de enfriamiento variable y todos todos aportáis la fecha o bien la última fecha de verificación y o de calibración fenomenal fenomenal con respecto a bueno también se insistía en el protocolo el tema de la tela de recubrimiento que además la propia norma establece unas densidades el cómo sujetarlo os habíamos pedido que fueran con cuerdas o pinzas que evitáramos alambres cintas aislantes lo digo porque alguno lo habéis utilizado y la densidad tenía que ser 350 más menos de 50 alguno hay que no habéis utilizado y que no recogéis por lo menos que haya sido hasta la densidad de la tela con respecto al tema de las condiciones de presaturación de las probetas bueno pues la verdad es que han sido bastante estables durante el ensayo que eran de 150 ciclos lo que se establecía salvo dos laboratorios que hay unas diferencias de 6,9% y de 12,4% en su humedad se permitía la interrupción a los 90 ciclos por un periodo nunca superior a las dos horas y hay un laboratorio que lo hace pero vamos cumple la norma son 30 minutos me parece que no sé si llega a los dos minutos para comprobar cómo estaban las tejas y las vuelve a guardar bueno con respecto al tiempo del ciclo de descongelación todos los casos estáis en 30 minutos con lo cual también cumplís lo que recoge la norma y con respecto a la desviación bueno pues no hay ninguna desviación no hay ningún valor decir que se desvíe y todos establecís que las muestras han pasado el nivel 1 es decir eran unas tejas estupendas eran muy buenas entonces bueno pues efectivamente resisten a la helada y el 9 de los 9 de estos de los 9 laboratorios el 60% calculáis la incertidumbre bueno en algunos casos os pedíamos fotos nos las habéis aportado bueno pues vaya como muestra esta foto efectivamente incluso en algún caso nos habéis mandado también lo que era la calibración del propio procedimiento del propio ensayo la verdad que se agradece bueno evidentemente 100% la evaluación ha sido satisfactoria con respecto al ensayo de permeabilidad en el ensayo de permeabilidad se pedían dos métodos el método 1 que era con tubos y el método 2 que era con bañeras incluso por protocolo bueno pues uno de los en el gobierno vasco se adelantó a poder mandar el protocolo elaboró y fabricó precisamente una de las bañeras para que tuvierais unos ejemplos de cómo podéis fabricarlas y cómo se tenían que hacer bueno no mencionamos ya más el tema de problemas de los envíos de las muestras ya sabéis que efectivamente ha sido así y con respecto al tema de las condiciones ambientales pues a la hora de realizar estos ensayos es verdad que el gobierno vasco las fotos que presentamos eran para el método 2 que eran las bañeras y para el método 1 de tubos lo que sobre todo se hacía mucho hincapié eran las condiciones ambientales del cuarto es decir evitar las corrientes durante el tiempo en que durara el ensayo que mínimo pues la norma establece que fueran 20 horas bueno sí que nos ha llamado la atención y por eso lo recogemos que no todos habéis hecho el ensayo de las probetas de determinación 1 y determinación 2 con poca distancia en el tiempo en poco tiempo sino que en algún caso incluso ha transcurrido un mes desde que habéis hecho digamos la determinación 1 y la determinación 2 en cualquier caso habéis aportado los datos de temperatura y de humedad y no se observan que se haya visto afectado el ensayo por ello bueno el tiempo de inmersión ha sido el de la norma todos cumplís el tiempo de enfriamiento también y bueno pues aplicando la fórmula recogida en el apartado 5.7 solo hay un laboratorio bueno pues cuyo valor resultante obtenido se desvía un 10% no mucho con respecto al valor absoluto que dan del factor de permeabilidad bueno con respecto al factor de permeabilidad os doy el valor por medio porque ya con ellos todo lo que estamos diciendo es que eran bastante impermeables es decir salvo en algún caso que lo veremos ahora en las bañeras realmente bueno pues no son impermeables y no pasaba lo que era el agua bueno volvemos otra vez a reflejar un poco en este caso como se hacía el ensayo y bueno pues efectivamente la evaluación resulta un 86% satisfactoria y un 14% que es uno es un laboratorio el que os reflejaba antes que sale anómalo con respecto al método 2 bueno pues con respecto al método 2 de los 22 laboratorios el 90% aporta la última fecha de verificación y o de calibración y un 80% señaláis que el equipo es manual el resto decís que es automático vale es decir el equipo con el que calculáis el tiempo de la caída de la primera gota que sabéis que también en eso hacíamos hincapié en el propio protocolo con respecto a las condiciones ambientales también volvíamos a ser efectivamente exhaustivos y que además prestaréis efectivamente bastante atención durante las 20 horas que por cierto es lo que he dicho me parece anteriormente con lo cual estaba haciendo referencia a este ensayo es las 20 horas que la teja tiene que estar en la bañera sumergida entonces con la temperatura ambiente y la humedad relativa que establecen en el apartado 6.5 la norma hay algún caso en el que no siempre lo cumplís pero suele ser por exceso un 40,90% durante el ensayo supera por exceso alguno de estos desde estas dos condiciones bien la temperatura o bien la humedad o en algún caso las dos en el informe de materiales está recogido lo podéis ver con respecto al tiempo de inmersión pues en este caso efectivamente es igual que pasaba en el ensayo del método 1 son un 48 más menos 4 horas también cumplís igual que con el tiempo también de enfriamiento y en este caso no se realiza análisis estadístico no se realiza análisis estadístico porque sale cero que sale cero entonces como sale cero no hay nada que analizar entonces por eso os comento que el resultado promedio del factor permeabilidad es de cero no ha caído ninguna gota y hay algún laboratorio que en el apartado observaciones nos decís que las cejas están humedecidas en algún caso y que en alguna de ellas se aprecia marca del agua por la parte inferior de la ceja pero creamos que en ningún caso se llega a gotear entonces bueno pues la incertidumbre 22 laboratorios que calculáis un 40% de incertidumbre volver ya para despedirme bueno que sepáis que los informes de materiales se os van a repartir que estamos mirando pues si hay ratas si hay ratas y que bueno pues que los coordinadores autonómicos ya los tienen y que en breve pues se os mandarán en cualquier caso cualquier observación que tengáis al mismo hacernoslo llegar que bueno pues que ya sabéis que siempre nos ayuda a mejorar muchas gracias por participar y que espero que poder contar con vosotros para este año muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias